Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Gracias por haberse conectado y participar de esta primera emisión del podcast que empezamos hoy desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Mi nombre es Federico Carini, yo soy secretario del Comité de Seguimiento y Rehabilitación de la SATI. Bueno, la intención de esta serie de podcasts con videos agregados como variación que comenzamos hoy es abrir una puerta de comunicación con la comunidad de medicina intensiva tanto en Argentina como en Iberoamérica y para eso queremos comenzar con un tema cada vez más prevalente que es la población de críticos crónicos, es decir, pacientes que sobreviven a terapia intensiva y persisten con algún tipo de secuela. Bueno, para eso contamos hoy con la presencia de nuestro primer invitado, el licenciado Darío Villalba, que es el director del Comité de Seguimiento y Rehabilitación de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que ahora nos va a contar un poquito más de su experiencia de trabajo y actividad actual. Y en esta charla que comenzamos hoy, que será la primera entrega de este podcast de SATI, vamos a abordar tanto la definición de críticos crónicos como las consecuencias de esa población, cómo se aborda tanto al paciente como a la familia, qué posibilidades tenemos en nuestro medio para el tratamiento de estos pacientes y qué estrategias podemos poner en práctica para mejorar la evolución de estos pacientes. Bueno, Darío, bienvenido, gracias por participar. ¿Querés comenzar contándonos un poco más de vos y de tu actividad actual? Sí. Bueno, mi experiencia de crítico crónico, quizá uno puede decir que tiene 15 años, desde un centro de rehabilitación de Capital Federal, desde Clínica Basilea, pero en realidad la experiencia nace antes cuando empezás a trabajar en terapia intensiva y ves que una población se convierte en una población difícil, una población que genera debates, una población que a veces genera poca empatía con el terapeuta. Entonces, podremos decir que tengo 18 años de experiencia en la existencia de estos pacientes. Ok, y actualmente, ¿dónde trabajás? Sigo en Clínica Basilea, 15 años de experiencia trabajando en el área de asistencial, y en los últimos años en la docencia de investigación de la clínica. Ok. Yendo un poco al puntapié de la charla, ¿cómo crees vos que deberíamos definir a un crítico crónico? Sí. De las primeras lecturas que creo que hay en la bibliografía sobre crítico crónico, está el trabajo de Girard, del año 85 de Respiratórica R, donde el título es elocuente, porque el título dice Enfermo crítico crónico, salvarlos o dejarlos morir. O sea que no es un tema nuevo, creemos que es un tema nuevo, pero está en la literatura, está en el debate hace muchos años. No terminaban de dar una definición sobre crítico crónico en esa época, sí decía que eran patologías con estados catabólicos, con estados inflamatorios persistentes, con trastornos hormonales, morales, sin una definición clara. Cuando van pasando los años, la mayoría de las definiciones ponen como necesaria la presencia de ventilación mecánica prolongada para definir el enfermo crítico crónico. ¿Dónde entramos en otra dificultad? La ventilación mecánica prolongada está definida en un consenso como más de 21 días de ventilación mecánica por más de 6 horas días. Sin embargo, en una revisión reciente, esta definición no se está usando. Solo 12 trabajos han usado esta definición desde que salió el consenso. O sea que estamos en una zona sin definir. Sabemos lo que no está definido, es muy difícil mejorarlo porque no podemos medirlo. Hay un vacío en definiciones sobre, no sobre solo el enfermo crítico crónico, sino también sobre qué es la ventilación mecánica prolongada, qué es el éxito de winning en estos pacientes y demás. Ok, y ahí entras en otro territorio que es el tema del winning y el estete de la ventilación mecánica. Sí, exactamente. Parece un tema prioritario quizás el winning en estos pacientes. Sin embargo, cuando vemos los números, los pacientes necesitan mucho más que el winning. Quizás esto lo sepan o quizás no lo sepan, pero el winning en estos pacientes en un centro especializado generalmente es fácil. La mediana del winning se da más o menos en 13, 14, 10 días una vez ingresado. O sea, la población que va a lograr salir del respirador lo hace muy fácil. Con un rango intercortivo del 25%, que lo hace en los primeros días, 4 o 5 días internados en el centro de winning, ya salieron del respirador. Ahí es donde nos paramos en una situación de decir por qué este paciente no salió de la terapia intensiva, por qué no vino sin respirador. No hay una forma de decir el porqué de la terapia intensiva, pero en mi intuición hay o una situación de que el paciente no pasa a ser prioritario, porque el paciente con riesgo de vida en terapia intensiva y este paciente ya es real y no tiene un riesgo de vida. También está descrito, también creo que hay un poco de desmotivación por estos pacientes. No es el paciente que más motiva y no es el paciente que quizás uno le dedica más tiempo en terapia intensiva. Sin embargo hay otro extremo, no todos salen rápido. Hay un extremo de pacientes que el 80% les lleva más o menos 50, 60 días a salir del respirador del universo. Y hay un pequeño número de pacientes que se ve en países como Argentina que tardan más de 200 días en salir del respirador. Quizás uno se pregunta qué métodos se usan para salir del respirador y son los mismos que en un paciente agudo. O los modos de CIPAP o la presión soporte incremental o prolongar los tiempos de respiración espontánea o últimamente los modos como el NAVA, también está descrito el SMB. En sí no tenemos una diferencia con la terapia intensiva. Trabajo me gustaría contarte dos situaciones de trabajos que trabajan puramente sobre esta población de pacientes. Un trabajo en el VITACA, del grupo italiano de Ambrosino, donde no encuentran diferencia entre dos modos más utilizados que la presión soporte incremental o el TUVNT a la hora de desvincular pacientes que es poco, más de 15 días de ventilación mecánica. O un trabajo muy grande, reciente, del grupo de Yubrán y Tobin, donde sí, el método de prolongación de los tiempos de TUVNT tuvo menor día de ventilación mecánica comparado con la presión soporte incremental. Esos son pacientes crónicos. Esos son pacientes crónicos específicamente. Obviamente que el método no va a cambiar otras variables. El paciente, el porcentaje de desvinculación va a ser igual. Los pacientes que se van a reventilar son iguales en los trabajos. La mortalidad, los días de internado también son similares entre los días. Otra cosa que me imagino que es distinta en un centro crónico con respecto a la terapia intensiva es el ambiente, el acceso a la familia, el entorno y además cómo se manejan otras variables, no solo la ventilación mecánica. Rehabilitación, la alimentación tal vez también sea distinta, las rutinas diarias también son distintas. Entonces no sé cuánto puede influir eso también en esto que vos decís de la salida o no de la ventilación mecánica como único outcome que uno puede medir capaz como más duro, pero que en realidad no es lo único que al paciente le termina impactando. Creo que el cambio de ambiente de terapia intensiva a otro centro incluye un montón más de cosas que no están medidas en ese outcome solamente. Sí, que cambia la situación. El paciente tiene realmente en estos centros, por lo menos en Argentina, y a diferencia de la mayoría de las terapias intensivas, una buena diferencia entre el día y la noche. Son bien percibidos, son habitaciones en muchos casos individuales, con ventanas donde se perciben, y quizás su ritmo circardiano se pueda normalizar. El paciente se sienta dos veces o tres veces por día en una silla de rueda. El paciente, por más que haya terapias intensivas abiertas, tiene otra calidad de visita, porque el paciente puede bajar a un patio, a pesar de estar con un respirador, puede volver a ver quizás a un miembro de su familia que la terapia intensiva es más restringida, un nieto de dos años, un nieto de unos meses, porque no lo estaba visitando en la habitación, no estaba visitando en el centro. Y esta influencia no puede ser medida. No sabemos cuál es el peso de lo psicológico y lo emotivo sobre el win. En los periodos de corto tiempo de éxito, tres o cuatro días, uno cree que solamente se probó, se empezó a probar. Pero en situaciones más prolongadas de winning, seguramente tiene más influencia. Y la rehabilitación formal, que el paciente pueda concurrir a la rehabilitación en quinesiología y motora, en terapia ocupacional, en poloideología, también va a influenciar en el winning sin lugar a dudas. Con respecto a lo que decías de los horarios de visita, ustedes reciben en su mayoría pacientes que venían de unidades con horarios restringidos de visita y eso cambia cuando llegan a los centros crónicos o no tienen esa experiencia y en general son todos centros con horarios abiertos también donde los derivan. No, la mayoría son horarios restringidos. Y uno siente que ahí no llega a ser un centro abierto en su visita porque los pacientes tienen muchas horas de rehabilitación. Suelen estar más de dos horas por la mañana y más de dos horas por la tarde de rehabilitación, algo de dormir, el baño y demás. Las visitas son más prolongadas con una entera intensiva que no es abierta, pero no llegan a ser permanente la permanencia de la familia. Ok. En esto, ¿la familia del paciente recibe algún tipo de soporte? ¿Hay grupos de trabajo dedicados a involucrar a la familia, a explicarle qué esperar, a explicarle cómo participar de la rehabilitación, del cuidado del paciente que está en estos centros de seguimiento crónico? En Argentina yo puedo hablar del centro donde trabajo. No hay publicaciones de otros centros. Nosotros no tenemos una publicación sobre la forma de trabajar con la familia, pero se los recibe en una reunión primera, el día que ingresa el paciente, se los escucha, se los orienta, y a los pocos días sí hay una reunión formal con objetivos. Posteriormente, no hay informes periódicos, sino que la familia se puede acercar en cualquier momento, a cualquier coordinador de área, a preguntar la situación de su familiar, de su amigo y demás. Y tenemos incorporados un grupo de psicólogas y de psiquiatras que tienen reuniones permanentes con la familia, que suelen andar, que no suelen buscar, que suelen coordinar horarios, para dar esa contención a esta situación. Hay una, que lo comentábamos antes de empezar, hay una autora estadounidense, Daniela Lamas, que tiene un artículo sobre críticos crónicos, y menciona los centros de cuidados crónicos, los CELTAG de Estados Unidos, como purgatorios modernos. Y es, tal vez, en el imaginario del intensivista, algo que nos escapa mucho a lo que pensamos que pasa. Son pacientes que quedan muy dependientes, con un grado de dependencia o de redundancia muy importante. Y quería saber si vos que trabajás con esa población, en ese medio, ¿te parece que esto es una sobreapreciación de lo que pasa en realidad? ¿Y qué mecanismos ves vos que pone en juego el paciente y la familia para adaptarse a esta nueva situación? Visto que también hay publicaciones recientes y comentarios de que nuestra capacidad como intensivistas, como grupo de terapia intensiva, de evaluar qué querría o no, o a qué se adaptaría o no el paciente, es por lo menos pobre. Qué palabra, purgatorio, moderno. Creo que no es generalizable esa definición. Quizás sea individualizable, quizás haya personas que sí, por sus secuelas, no están para un centro de rehabilitación. Ahí entramos en diferencia entre países. Los centros de cuidado de largo plazo de Estados Unidos no son solo centros de Wini. Incluyen geriátricos, geriátricos con traquetomía, centros de cuidado de enfermería, y los que son propiamente centros de Wini. Y tuvo un universo dentro de esa situación. Y me imagino que en algunos de esos lugares quizás hay pacientes sin posibilidad de rehabilitarse. Ya en una situación de crónicos no rehabilitarse. Hay experiencias en Italia donde los tiempos de internación también están pautados muy al sistema de Estados Unidos, donde si uno no cumple la rehabilitación en cierto plazo, va pasando a lugares de menor cuidado. Te cuento esto porque Taiwán tiene una situación similar a la que vengo contando. Pero Argentina es muy diferente a eso. En Argentina los centros reciben todo paciente. Con secuela de terapia intensiva estable. ¿Qué es estable? Sin requerimiento de drogas y notrópicas. Creo que actualmente es el único criterio que toman los centros en general para ingresar a un paciente. Traquetomía, respirador, puede estar, no puede estar, sino la secuela de la terapia intensiva en una estapa de estabilidad. Estabilidad, sobre todo hemodinámica, porque la inestabilidad respiratoria se la trata con respirador, hay pacientes que están en diálisis en estos centros de winning. Y esto nos genera una población muy heterogénea, muy heterogénea, donde hay pacientes que logran rehabilitarse y hay pacientes que realmente están en esta situación que uno podría decir que es un purgatorio moderno. La rehabilitación en sí, te cuento un poco sobre cómo es la evolución de los pacientes en estos centros. Yo decía al principio que el winning se logra en pocos días, 13 días, pero no es determinante de un alta médica. Imaginate que en los números que se repiten año a año en nuestra clínica, más o menos la mediana de un alto, un domicilio es 90 días. O sea, el paciente logró salir al día 13 y hasta el día 90 no se fue de la casa. ¿Qué pasa en el medio? Falta decanularlo, falta en el medio, falta que camine, falta la independencia funcional, falta el retiro de sondas urinarias, de sondas de la mutación, recuperar la degilusión, y eso siempre tiene mucho más guías que el salir de la respiración. Yo te podría decir que lo más importante para lograr un alta, y esto creo que se traslada a hospitales públicos también y a terapias intensivas que no derivan a centros de winning, es la decanulación. Es un factor determinante. Nos podemos meter en estos pacientes en el área de terapia intensiva y salir de mi experiencia del centro de winning. Es un debate ¿qué hacer con un paciente tracotomizado? Está estable, lo pasás a intermedia, y de ahí, ¿te animás a pasarlo? ¿Hay condiciones para pasarlo a una sala general? Y esto es transversal a todo el sistema de salud de Argentina. Pacientes que los tuvimos, los cuidamos, los estabilizamos, los comenzamos a rehabilitar, pasa el día 20, el día 25, a la sala general, quizá a la misma noche le toca volver, en el mejor de los casos se puede volver porque hubo alguna complicación en la sala. Es un debate que se da, que se da en publicaciones españolas, tiene todo un debate sobre la situación del paciente tracotomizado y la posibilidad de movilizarlo fuera de las áreas de cuidado intensivo. En nuestra clínica pasa lo mismo, un determinante de alta y de sobrevida es el retiro de la calma de tracotomía. Y vos decís que un paciente que pasa de terapia intensiva con requerimientos de un centro de cuidados críticos crónicos en una mediana de 90 días puede volver a la casa con cierto grado de independencia y funcionalidad en un gran porcentaje de los casos. Exactamente. No, no. En 90 días se va a la mediana de los que se va a ir. Históricamente al no tener un criterio estricto de admisión no solo a ser pacientes con posibilidades de ser rehabilitado, los números se han mantenido en la clínica en un yo llamo 30-30-30. 30% logra irse a la casa o un 30% fallece en el centro y un 30% se deriva y fallece derivado por una valorización en una terapia intensiva. De eso hay una cosa que quería rescatar. Es muy difícil no sé si existe alguna forma de hacer un triage y definir qué paciente tiene potencial cómo definimos potencial de rehabilitación para de esa manera decidir a dónde debería seguir su cuidado después de la terapia intensiva. No sé si conocés alguna herramienta que sirva para eso y por otro lado también me pasa lo mismo hay una hay muchas veces una diferencia muy grande del cuidado que pasa que reciben terapia intensiva que termina pasando después en la sala de internación general y no siempre la comunicación entre los equipos es óptima entonces eso que vos decías de que pasa de una terapia intensiva a piso y después cambia después tiene que volver también tiene que ver en parte con los problemas de la comunicación son dos puntos que quería pedirte que comenten porque también ustedes reciben pacientes derivados y no sé cuánta comunicación tienen con el centro de derivantes. Bien empiezo por lo último. Entiendo en experiencia que el paciente tricotomizado tiene que estar en un área de cuidados o críticos o intermedio por más que haya una excelente comunicación creo que la relación enfermería-paciente la situación de quinesiología 24 horas en una sala general en el sistema de salud argentino no está preparado por el momento para tener pacientes tricotomizados quizás en alguna situación de la familia es contenedora y está alerta y la podemos formar están dadas las condiciones pero si no entiendo que son mucho más grandes los riesgos que los beneficios de pasar a un paciente a la sala y es determinante delante otra vez la tricotomía de que anular un paciente en un sistema público o en un sistema de prueba de salud va a generar que el paciente se puede ir al domicilio y esto tiene que ver más que nada con los sistemas de internación domiciliar que todavía en el país no están desarrollados salvo en grandes ciudades y depende de tu sistema de cobertura de salud vas a tener acceso a que alguien te cuide en el domicilio con una tricotomía ha comparado que hay tallas que el paciente se puede ir de acá a un lado donde el cuidado va a ser mucho menor que un paciente con tricotomía eso respondiendo la segunda parte de la pregunta la primera en cuanto a la capacidad de evaluar la posibilidad de rehabilitarse del paciente creo que no hay que hacerlo creo que no hay que evaluar la capacidad de rehabilitarse porque por el momento no hay otro centro donde la persona pueda ir entonces si no tenemos otro centro los centros únicos vamos a tener que seguir recibiendo la totalidad del paciente cuando se puedan generar sistema de rehabilitación o sistema de cuidados crónicos o sistema de auspicio de geriátrico para pacientes que han tricotomizado quizás con menos cuidado menos enfermería no concurrir a gimnasio si no hay entero de rehabilitación esos serían centros que al sistema les saldrían más baratos en cuanto a costos y los pacientes ahí sí podremos hacer una selección de pacientes rehabilitables o un cumplimiento de un tiempo de 3, 4, 6 meses eso está en debate cuando es el momento que el paciente que está en un centro de rehabilitación ya no tiene chance de rehabilitarse creo que en ese momento podemos seleccionar a pacientes creo que ahora sería dejar una población e inundar la terapia intensiva de pacientes críticos crónicos bueno a eso va la siguiente parte de la charla que es describir un poco cuál es la situación de esta población en Argentina entiendo que es distinto en grandes ciudades que en ciudades más pequeñas que es distinto en capital que en el interior sí dos trabajos publicados que hacen la epidemiología del enfermo crítico crónico que están de la mano y están en números similares a las publicaciones internacionales se dice que esto tiene una prevalencia entre un 8 o un 15% de una terapia intensiva polivalente los pacientes se convierten en críticos crónicos esta situación se reporta en dos trabajos del hospital San Martín de la Plata del grupo de la doctora Estensoro donde en uno tuvieron un 11% de estos pacientes y en el otro los trabajos un 12% después hay un trabajo de tres hospitales Piñero Santo Yani y hospital de clínicas un trabajo hecho por residentes publicado en la revista de la Asociación Argentina de Medicina Replicatoria donde esto fue un pedido y un favor que hicieron hacia mí que fue un subanálisis que no está publicado en su trabajo global que hicieron un subanálisis de la incidencia por la acción crítica crónica y ellos tuvieron un 9% de más de 300 pacientes que estaban en ese trabajo y eso se lleva con los números que están publicados en el resto del mundo ¿Y qué posibilidades tiene de seguimiento o qué lugares tienen de derivación en Argentina? ¿Qué distribución tienen? Y cuando no los hay ¿cuál es tu experiencia o los comentarios que decís con respecto a cuál es el cuidado que se le puede dar a esa población? Sí Esta situación me ha llevado a charlas en diferentes lugares del país tratar de ver qué pueden hacer ellos con estos pacientes La situación de Argentina el sistema de salud lo conocemos y esto lo van a escuchar oyentes de Argentina o lo van a ver gente de Argentina sabe cómo es nuestro sistema de salud si lo escuchan otros de habla hispana nosotros tenemos un sistema de salud pública un sistema de seguridad social que incluye el PAMI para el sector de cuidados y las obras sociales para el sector de un trabajador formal y un sistema de medicina prepaga Los centros de rehabilitación instalados privados por el momento están disponibles para una población de la medicina prepaga y algo de seguridad social pero siempre depende de tu ubicación en el país en el momento hay cuatro provincias si mal no recuerdo Neuquén Córdoba Santa Fe Entre Ríos bueno y la capital federal cinco lugares del país que cuentan con centros de rehabilitación para medicina de prepaga o seguridad social o sea que si vos tenés una medicina prepaga de una buena cobertura y demás pero sos de la provincia de Tierra del Fuego tu rehabilitación la va a ser posible pero va a tener que trasladarte a un centro especializado con todo lo que se hiciera para la familia exactamente el sistema de salud pública tiene dos centros nacionales uno es el centro un centro nacional perdón el INAREP en Mar del Plata que está haciendo su experiencia ya con algún paciente con respirador tuvieron su experiencia traquetonizado con respirador y ahora sé que están en un proyecto de formalizar una unidad de rehabilitación de Winning para ventilación mecánica y el INAREP de Capital Federal que recibe pacientes con traquetomía no pacientes con rehabilitación pero la persona paciente internado en un sistema público tiene pocas chances de ser dirigido a un centro de rehabilitación y esto volvemos a lo que yo decía las charlas que por ahí me convocan para hablar sobre qué pueden hacer es difícil porque la realidad es que el paciente que está en una terapia intensiva no recibe rehabilitación una rehabilitación formal como debería recibir este paciente con la posibilidad de sentarse de concurrir a un gimnasio de concurrir a un patio de volver a ver la luz del día de ir a la terapia ocupacional a todo lo que decía en un principio entonces la rehabilitación no es formal que se pueden hacer cosas sí por supuesto se puede rehabilitar podemos rehabilitar frecuentemente al paciente de terapia intensiva no es el tema de esta charla pero también se puede hacer la rehabilitación en un paciente crítico crónico pero sabemos que los resultados no van a ser más consejuros perfecto y desde la terapia desde la sociedad de terapia intensiva y desde el comité en particular ¿cuál te parece que puede ser el aporte para mejorar la la conciencia sobre las características de la población y qué podemos hacer nosotros como intensivistas para tal vez no sé si para prevenirlos si es que esto es prevenirlos o es una consecuencia inevitable de la mejora en los cuidados críticos agudos que hacen que sobrevivan a la enfermedad aguda y por ende se transformen en críticos crónicos sí desde la SATI desde la sociedad argentina de terapia intensiva la creación del comité creo que es valioso la creación del comité tiene actualmente no recuerdo seis años desde que se conformó el comité que es un comité que se dedica a todas las escuelas sean mayores como digo yo que son enfermos críticos crónicos o las escuelas menores que van a ir en otras tarlas seguramente lo que es el síndrome postreapia intensiva y al tener ese lugar desde el comité se pudo incluir tanto en las en las clases de la carrera del curso superior de médicos en las actualizaciones del PROACI del PROACI tenemos nuestro sendero en los congresos donde se puede empezar a hablar de este tema y visibilizarlo tanto en la realidad como en sus números que como lo vimos son números duros un 30% solamente de los centros en Argentina de los pacientes internados logra rehabilitarse como de cómo puede ser el abordaje para tratarlos en cuanto a la a la prevención yo entiendo que si uno aplica esta cuestión que que ahora se habla tanto que son los los paquetes de medidas vamos a disminuir las escuelas sin guardadura pero también somos consecuencias de lo que vos decías somos consecuencias del avance tecnológico y acá podemos meter otro tema que es la fragilidad pre-terapia intensiva la fragilidad las comorbilidades creo que Argentina no tiene en general no quiero hablar sobre particular porque no conozco todas las terapias intensivas pero en general no hay una forma de frenar el ingreso de un paciente a la terapia intensiva porque los tratamientos van a ser futiles o solamente van a generar mayores daños o mayores deterioros de su calidad de vida de la persona comparado con su estatus previo ¿qué es lo que hablamos ahora sobre la fragilidad y los magros resultados esta situación de tener 40 años o 50 años y tener una fragilidad alta o tener 80 años y tener una fragilidad alta como forma quizás de ingresar a la terapia intensiva y disminuir esta secuela perfecto bueno Darío ¿qué es decir? ¿algo para resumir para cerrar la primera entrega de los podcast de Sati? bueno en general agradezco soy parte de la organización de esta innovación en la comunicación espero decirlo espero lo puedan transmitir reproducir y compartir en las redes y demás los que escuchan esta forma de educación moderna y sobre estos pacientes habría que mirarlos habría que acercarse vamos a entrar en una parte un poco informal de la charla es un paciente donde quizás uno pasa caminando y va camino a hacer un seteo de equipo y escucha el chistido del crítico crónico y quizás acelera el paso para no perderse la mañora de reclutamiento o el prono y demás creo que es un paciente que tiene su posibilidad un paciente que hay que darle las chances y si no tiene una posibilidad de rehabilitación hay que darle toda la contención posible para que su calidad de vida en esta situación de cronicidad sobre todo si tiene contenido de conciencia que sea lo mejor posible ¿dónde está esa calidad de vida? en que a pesar de tener una tachotomía un respirador se piensa en comer podrá comer no podrá limitarse por boca podrá tener su placer de un yogur su placer de un trago de agua sin generar mayor daño si podrá fonar con alguna de la alternativa de la esponación que hay se podrá sentar al borde de la cama se podrá hacer una intervención de la familia una intervención de una terapia ocupacional que trabajan con la estimulación cognitiva o sea no le bajemos los brazos sobre todo si es una persona con algún grado de contenido de conciencia una conciencia mínima y las fluctuaciones que existen en esta situación y ni hablar de una persona lúcida con secuelas porque es una situación dura es una situación con relatos de posteriores de los pacientes que logran rehabilitarse que realmente estremecen a veces todo lo que pasaron sobre todo más allá de la situación de sedación o de los primeros despertares la situación posterior de la cronicidad con lucidez es más estremecedor que quizás esos periodos de delirio que está en boga ahora pero la cronicidad sin delirio es también es dura así que bueno gracias bueno gracias a todos por tomarse el tiempo de participar cualquier duda que tenga o cualquier pregunta que quieran hacerle a Darío lo pueden hacer recuerden usar en las redes el hashtag podcast sátil también tendrán un lugar de interacción en la misma página donde subiremos este podcast próximamente haremos nuevas entregas discutiendo más en profundidad los paquetes de medidas más en profundidad la rehabilitación del paciente en terapia intensiva diarios en terapia intensiva el síndrome de post terapia intensiva tanto del paciente como de la familia y nuevos temas que iremos sumando a lo largo del desarrollo del año les agradezco mucho la participación y hasta la próxima hasta luego hasta luego gracias que nos vemos en el próximo Gracias.